escuchen lo que dije hace 20 años no ahora cuidado con que el 50% de la gente no coma porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir ellos los que si están comiendo quieren también dormir no van a poder dormir porque cuando se tiene una sociedad de este tipo como la que tenemos en el Ecuador pues estas manifestaciones de violencia son expresión de las desigualdades sociales y también solamente estamos escuchando la voz la voz oficial o la voz de los que están de acuerdo con la política del gobierno que cree que resolver los problemas sociales del Ecuador y de desempleo es metiendo más policías más bombas posiblemente construyendo más cárceles lo más apartadas posibles porque es la solución esa no es la solución la solución es atender lo social generar fuentes de trabajo que no que un gobierno neoliberal no se han generado ni se van a generar entonces ustedes quieren vivir en paz no van a vivir en paz si siguen votando por este tipo de gobiernos porque este tipo de gobiernos les vale un comino la sociedad les vale un comino con que ellos tengan los ingresos que quieren tener en la cantidad que quieren tener les vale tres rábanos lo que pasa con la sociedad ecuatoriana porque es el sistema neoliberal es el salvajismo es la deshumanización es poner a la sociedad en manos de los agentes económicos privados que ellos sean los que decidan porque el problema no es el delco con el problema no es solamente la venta sino la compra entonces no nos confundamos no nos confundamos porque Estados Unidos no controla la demanda no controla hipócritas hipócritas porque nos hacen creer que nosotros somos los culpables de una sociedad putrefacta que están que están construyendo allá entonces claro que quieren juzgaros allá y la misma corte de justicia acá Iván Saquizel en su momento que ya mismo ha de hablar sobre esto dijo que estaba de acuerdo con la extradición o sea como una persona que tiene la responsabilidad de juzgar dice mejor que me quiten estos casos de mi escritorio para que los juzguen afuera renuncia a la presidencia de la corte nacional de justicia pues para analizar este tipo de temas hay que tener primero no analizarlos emocionalmente sino desde la frialdad del conocimiento de la experiencia de los hechos hay que analizar estos temas hay un fracturamiento de la sociedad evidente en lo económico en lo social la delincuencia es una expresión es una expresión de las desigualdades económicas y sociales de un país si esto no lo entendemos entonces pensamos que la gente porque está loca hace una cantidad de cosas la gente toma atajos en la vida atajos de actividades algunas como estas que se critican que son prohibidas por la ley que son criticadas porque la sociedad no ofrece otro tipo de alternativas o sea no nos olvidemos estamos en un país donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal eso a mucha gente no les debe parecer importante porque un poco como que dicen bueno es problema de ellos a mí que me dejen vivir en paz no no vas a poder vivir en paz no yo lo dije hace muchos años como 20 años una frase que todavía cada día tiene más vigencia escuche lo que dije hace 20 años no ahora cuidado con que el 50% de la gente no coma porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir ellos los que si están comiendo quieren también dormir no van a poder dormir porque cuando se tiene una sociedad de este tipo como la que tenemos en el Ecuador pues estas manifestaciones de violencia son expresivas de las desigualdades sociales entonces eso hay que tomarlo en cuenta y también solamente estamos escuchando la voz la voz oficial o la voz de los que están de acuerdo con la política del gobierno que cree que resolver los problemas sociales del Ecuador y de desempleo es metiendo más policías más bombas posiblemente construyendo más cárceles lo más apartadas posibles porque es la solución esa no es la solución la solución es atender lo social generar fuentes de trabajo que no que un gobierno neoliberal no se han generado ni se van a generar entonces ustedes quieren vivir en paz no van a vivir en paz si siguen votando por este tipo de gobiernos porque este tipo de gobiernos les vale un comino la sociedad les vale un comino con que ellos tengan los ingresos que quieren tener en la cantidad que quieren tener les vale tres rábanos lo que pasa con la sociedad ecuatoriana porque es el sistema neoliberal es el salvajismo es la deshumanización es poner a la sociedad en manos de los agentes económicos privados que ellos sean los que decidan se va a poner un ejemplo suena bonito suena bonito suena pero nada más suena por ejemplo que vamos a la ley de competitividad energética para que el sector privado sea a cargo de lo que el sector público debe hacerlo la generación eléctrica de lo que el sector público está obligado a hacerlo por norma constitucional y legal entonces uno dice y alguien puede decir bueno doctor tandazo pero deje si el gobierno no tiene plata o no tiene como hacerlo deje que otros hagan si pero eso tiene un costo porque no es lo mismo que una generación eléctrica aparta de la iniciativa pública que de la iniciativa privada porque la iniciativa privada primero que infla los costos porque no son ningunos angelitos y en segundo lugar ellos van a generar van a convertir un servicio público en un lucrativo negocio que quiere decir eso que van a subir las tarifas eléctricas porque no van a meter plata para no sacar un centavo y para no recuperar sus inversiones entonces se vuelve un negocio un servicio público entonces si a ti te preocupa eso y dices bueno yo necesito energía eléctrica a cualquier precio entonces estás hecho no tienes ningún problema para ti no estoy hablando entonces cuando uno analiza lo que pasa en una sociedad y la gente no hace caso hace caso amigo omiso cuando hay elecciones cuando se discuten cosas entonces tenemos lo que tenemos vamos a poner un ejemplo yo no estoy cuidado como me interpreten que estoy a favor de alias Fito no pero miren eso un juez un juez dicta una resolución mediante la cual ordena que Fito continúe purgando su pena en la pendenciaria litoral eso lo dicta un juez un juez que dictó mal que dictó bien eso lo vamos a analizar que es lo que pasa el gobierno solito decide por sobre la decisión del juez que Fito tiene que ir nuevamente a la roca de la cual ya salió de la roca por decisión de un juez para que vaya a la pendenciaria litoral que quiere decir que el gobierno le vale un comino las decisiones de un juez entonces viene la pregunta que tal vez a ustedes lo vean de otra manera cuál es la reacción de Fito y su combo cuando ven que hacen pedazos una decisión de un juez de pronto reaccionan de la forma como están reaccionando ustedes no están viendo eso porque les vale un comino que Pito se purgue que Pito se hunde en la cárcel que ojalá lo tengan en un cuarto de un metro por un metro parado si es que es posible el resto de su vida ese no es el derecho eso no es el derecho penal el tratamiento de la criminalidad se maneja bajo otro tipo de conceptos no los conceptos antiguos caducos que pretendían que con una pena de muerte por ejemplo con una cantidad de cosas se resolvían los problemas los problemas no se resuelven así entonces claro tenemos una escalada de violencia de padre y señor nuestro de padre y señor nuestro porque también se ve un gobierno que lo único que quiere es servir a los gringos a los gringos como con el tema de la extradición acaba de meter las preguntas sobre la extradición el presidente el presidente el presidente el presidente no que es lo mismo acaba de meter las nuevas preguntas sobre extradición violando alguna conquista social que ya está conseguida desde 1948 no desde ahora esto no es de ahora no es de ahora entonces la extradición no se permite de ningún ecuatoriano ni ecuatoriana y esta institución esta institución tiene como 40 como 80 años y de la noche a la mañana porque tienen que bajar la serviza ante los gringos entonces que se vaya cualquier persona entonces donde queda el principio la doctrina del derecho ecuatoriano principio de territorialidad de la ley que una persona tiene que ser juzgada en el sitio y con las leyes que rigen en ese sitio donde cometió un delito entonces claro una persona hace algo en materia de narcotráfico y tiene que ir a parar en Estados Unidos como así pues como así porque nosotros entonces no traemos a los gringos que allá compran y la expenden a plena luz del día en Estados Unidos porque el problema no es el delco con el problema no es solamente la venta sino la compra entonces no nos confundamos no nos confundamos porque Estados Unidos no controla la demanda no controla hipócritas hipócritas porque nos hacen creer que nosotros somos los culpables de una sociedad de una sociedad putrefacta que están que están construyendo allá entonces claro que quieren juzgaros allá y la misma corte de justicia acá Iván Saquicela en su momento que ya mismo ha de hablar sobre esto dijo que estaba de acuerdo con la extradición o sea como una persona que tiene la responsabilidad de juzgar dice mejor que me quiten estos casos de mi escritorio para que los juzguen afuera renuncia a la presidencia a la corte nacional de justicia pues como puede tener una poción de esa naturaleza un presidente de la corte nacional de justicia entonces pero aquí viene un tema que es grave meten esto de la extradición exacerban las cárceles porque más de una persona debe sentir que está con un pie en Estados Unidos entonces hay respuestas hay respuestas en un gobierno que sin dar explicación miren lo que es esto el 5 de febrero del año 2023 no se cumple un año todavía se llevó a cabo la consulta popular el referendo mediante el cual se le consultó al país sobre el tema de la extradición para viabilizarlo vía enmienda constitucional que dijo el pueblo acá o sea el pueblo para estos pseudo demócratas el pueblo es importante es el soberano cuando les conviene y si no se burlan de la voluntad popular el pueblo fue consultado pero no solo eso la propaganda que se mandaron a favor de la extradición los medios de comunicación privados fue brutal o sea apabullante porque ellos solamente invitan a la gente que está de acuerdo con la política editorial de cada medio entonces claro con esa actitud se preveía que iba a ganarle sí y los encuestadores entre ellos Sedato le mintieron al Ecuador entero cuando le dijeron que no que era facilito que iba a ganarle la extradición para inducir a la gente a que vote por el sí ¿qué pasó? que la gente votó por él no a la extradición o sea el pueblo con pleno conocimiento del tema votó por no a la extradición en una enmienda a la constitución que se estaba fraguando que se estaba consultando a los ecuatorianos y hoy vuelven por otra consulta sobre el mismo tema de extradición con otra enmienda constitucional o sea que tenemos la plata que nos sobra para estar a cada rato consultando a lo que ya el pueblo les dijo que no eso es tamaña o sea tamaño tamaño desprecio de la voluntad popular o sea es casi como decir a mí nos da nosotros consultaremos las veces que sea hasta que por último salga algo de lo que estamos queriendo hacer entonces ¿dónde está el criterio de la gente? ¿dónde está el criterio popular? es una burla al pueblo que le vuelvan a consultar sobre ese tema pero además hay un tema no lo hicieron vía reforma primero dos cosas bien claritas para que lo tengan en cuenta no quisieron hacerles otra no quisieron hacerlo vía reforma constitucional porque hay dos vías para hacer esto enmienda o reforma constitucional porque vía reforma constitucional el artículo 442 de la constitución prohíbe una reforma constitucional que afecte garantías y derechos constitucionales la no extradicción es un derecho constitucional de aquellas personas contra quienes se puede actuar en ese sentido derecho constitucional garantía constitucional entonces no les toca otro remedio que como no pueden ir por acá entonces van nuevamente por el tema de la enmienda pero en el tema de la enmienda y hay un pronunciamiento popular diciendo que no pues y entonces tú ecuatoriano a la cansada les vas a decir ahora sí ahora sí ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia antes de perder esa es aportación ¡Suscríbete al canal!